El pasado jueves 17 de octubre, el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, realizaron un conversatorio para destacar la importancia de la mujer en el área de la ciencia y la tecnología. El objetivo principal de la actividad fue promover la lucha contra la desigualdad de género que viven las mujeres que se desenvuelven en estos campos. Esta actividad tiene que ver con la declaratoria del año 2019, Universidades Públicas, para la inclusión de género, la no violencia y una sociedad más justa. Entonces, las comisiones interuniversitarias que funcionan en el CONARE ejecutan actividades e iniciativas para apoyar esta declaratoria. La actividad se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Educación y en ella participaron diferentes mujeres que contaron sus experiencias. Una de ellas fue Crisia Ramírez, profesora de informática de la UCR, quien conversó sobre su experiencia como mujer en su profesión y los retos que ha enfrentado. Estar decidida realmente por lo que uno quiere y le apasiona y luchar por ello. Y no importar cuáles obstáculos o lo que diga X, Y o Z. Hay que cambiar el chiste en la sociedad, ¿verdad? Quitar todos los estereotipos que existen de que las mujeres son solo un colorcito, una profesión y los hombres otra. No, o sea, tanto hombre como mujer tienen que decidir lo que realmente les gusta y seguir por su sueño y luchar por él. Por otra parte, Irina Katchan, directora del Observatorio Climático del Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT, destacó la importancia de la igualdad en oportunidades en la ciencia y la tecnología, independientemente del género. La ciencia y tecnología realmente no tiene que por qué tener la diferencia ni hombre ni mujer. Todo lo que quiere estudiar y dedicar su vida a la ciencia, bienvenido. Y principalmente desde el Centro Nacional de Alta Tecnología, se promueve esta posibilidad de igualdad, tanto de hombre como mujer, participar en ciencia y tecnología. Gracias.